y qué tal chicas cómo están bienvenidos a un vídeo más al canal el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing de una cajita que andaba más o menos desaparecida del canal que es boxy charm este mes decidí pedir boxy charm porque venía más o menos buena además de que me interesa la boxy locs ustedes recuerdan que yo ya la había cancelado pero tomé la decisión de retomarla para ver si si compraba boxy locs pero ya he visto los spoilers y realmente no se los prometo no sé si en diciembre les vaya a subir un boxing de cajitas porque no no ha sido algo que me ha dejado o guau de sorprendida de lo buena que son entonces ya saben si no ven esos vídeos en diciembre pues tengan claro de que no me encantaron así básicamente se ve la cajita cuando la abrimos a simple vista viene una cajita nueva muy bonita por dentro color fucsia o no sé cómo ustedes le llaman pero aquí le llamamos fucsia o al menos yo le llamo así y vamos a empezar de una vez me llegó estas muestritas de la marca beca para seleccionar más o menos la que más se adapte a mi color de piel boxy al parecer va a empezar a enviar correctores y bases de maquillaje entonces están mandando este tipo de muestritas como para que uno seleccione el color exacto de la piel de uno lo que no sé es si me va a quedar alguno de estos colores supongo que sí quizás el oliva oeste pero este que está acá es súper oscuro así que eso ya lo voy a estar probando más adelante algo que me llegó y que sinceramente no quería que me llegara chicas es estas brochas en la premium iba a llegar el set de brochas completo creo que traía cinco brochas pero en la regular iba a llegar estas si yo hubiera tenido la la premium no me hubieran llegado estas aquí sino que me hubiera llegado un producto de farsali entonces básicamente estas son las brochas no son unas brochas que me encantan digamos que bueno esta dice que es para base yo podría probarla para base dicen que es muy buena tengo amigas que ya la las han usado y realmente dice que son buenas pero tendría que probarla y esta me gustaría probarla para lo que es como el contorno para eso me gustaría probarla se ven interesantes en realidad el empaque o básicamente el mango de la brocha más bien es muy original eso hay que reconocer se lo están súper curiositas pero no son unas brochas como que me matan no sé si me doy a entender y estas brochas están valoradas en 35 dólares ese set de dos brochas 35 dólares no yo no daría ese dinero el siguiente producto que sí me alegro de recibir es este iluminador de la marca beca yo no tengo iluminadores de la marca beca este es el primero que voy a tener y es de hecho una edición limitada si no me equivoco si es una edición limitada y el tono se llama vanilla quartz uy no lo puedo abrir porque lo estoy abriendo del otro lado que bruto el espejo es súper bonito chicas es muy bonito y así básicamente se ve lo que es el color le vamos a hacer un swatch y se lo voy a estar mostrando es un color muy bonito es un iluminador totalmente foco ustedes saben que a mí me encantan los iluminadores así foco foco y este es uno de ellos me alegro bastante de haber recibido este producto yo quería que este producto me llegara pero no quería que las brochas me llegaran en vez de las brochas prefería las pestañas postizas pero ustedes saben que en un mundo perfecto llegaría así pero a mí nunca me llega lo que exactamente yo quiero la variación que exactamente yo quiero ustedes saben que nunca me llega nunca 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 de los nunca así que tengo que estar tranquila este está valorado en 38 dólares wow con este solo producto ya yo estoy pagando la caja completa y gustosa y le estoy pagando gustosa porque de hecho me quedan hasta unos dolaritos lo siguiente que voy a estar sacando chicas son estas mascarillas que son como para los ojos según me dicen estas mascarillas como que se calientan y está como interesante estaría muy bueno probarlo me comentaron también personas que la han usado que relaja bastante o sea no se siente como en un spa al usarlas así que qué bueno que boxy me mandó estas mascarillas y no las otras las de tula que son así como del rostro completo aunque son en gel y son bien costosa pero nunca he probado una mascarilla así como esta así que por eso me agrada muchísimo más que me hayan enviado esta estas están valoradas en 12 dólares súper bien el siguiente producto que saco chicas es este producto para los ojos este contorno de ojos de la marca juiz beauty y tengo que decirles que yo sí quería que me llegara a este producto en vez de el otro vean qué bonito es como el frasquito de este producto está súper súper bello y súper curioso vean cómo es la pues la pompita para dispensarlo uno lo presiona aquí y el producto viene saliendo por esta partecita y no tiene ni siquiera que tomarlo con los dedos lo puedes aplicar directamente con el pues con el frasquito en sí puedes aplicarlo directamente está súper súper cool este producto y según lo que veo es que tiene vitamina c está infundido con productos orgánicos es antioxidante reduce la apariencia de líneas finas y también minimiza la apariencia de círculos oscuros o ojeras básicamente me va a servir muchísimo porque yo estoy cuidando bastante mis contornos de ojo principalmente de las ojeras yo digo que yo soy la mamá de las ojeras o sea es algo increíble mis ojeras cuando yo estoy sin maquillaje eso es como que espérate o sea espérate básicamente así es el asunto esto tiene un valor de 50 dólares o excelente y era un producto que yo quería recibir tengo que decirles chicas que esta caja de noviembre está maravillosa está espléndida muy muy buena realmente en comparación a los spoilers de diciembre esta le gana por mucho ahora hay que terminar de ver los spoilers vamos a ver porque a veces ellos dejan lo mejor para el final y ahora teniendo la estelar que es la paleta de dominic cosmetics celestial thunder oh cielos vean que belleza déjenme ponerle esto para que no refleje la luz o sea vean por favor que grosería que belleza está hermosa le voy a estar haciendo los swatches wow vean que belleza de swatches este color quedó como bien parchudito pero ustedes saben que ese es un color mate así que ese no es un buen indicativo de si es bueno o no pero estos colores que son los metálicos están bellísimos vean aquí un poquito más en detalle la paleta se ve preciosa chicos la paleta como pudieron ver chicas en los swatches está bellísima está súper linda esa paleta me había controlado ya hace un par de semanas que las recibí pero me había controlado de hacerle los swatches para hacerse los pues aquí básicamente cuando estuviera grabando el vídeo y están bellísimos hay un color que está como súper parchudo como que el swatch no me gustó para nada pero el swatches de los de los otros mate está lindísimo y en el caso de los metálicos están súper bonitos también la caja está valorada en 170 dólares y recuerden que ahora uno está pagando 25 dólares por ella pero aún así o sea está increíble y no son de que simples 170 dólares de que ah de que está valorada en 170 dólares y punto no son buenos 170 dólares porque por ejemplo estos son productos que yo le voy a sacar mucho provecho estos o sea me encantaron y las mascarillas también ustedes saben que las mascarillas de hoja yo las amo con locura lo único como que no voy a disfrutar tantísimo son las brochas de hecho no sé si regalarla no sé qué hacer con ellas voy a decidir más adelante qué voy a hacer con no sé si probarlas así que no sé chicas ustedes que piensan a ustedes le gustaron esas brochas o sea si ustedes las recibieron les gustaron esas brochas las han usado qué les pareció si me dejan en los comentarios que si les gustó algo pues quizás me anime a utilizarla y quizás no las venda o no las regale o algo así así que porfis déjenme saber en los comentarios me imagino que ya a esta altura de juego ustedes han visto los spoilers de diciembre cuéntame porfis si ustedes van a recibir boxy locks de diciembre realmente los spoilers de la boxy locks me han dejado un poco decepcionada hay un par de productos que si me interesan y que valdría la pena comprar la caja porque los 50 dólares quedarían cubiertos en esos dos productos pero como que todo lo demás como que digo y que voy a hacer con esto déjenme saber porfis si ustedes van a adquirir esa cajita la boxy locks yo estoy en lista de espera porque ya yo había cancelado boxy charm no quería recibir la del mes de octubre que me pareció una caja súper deprimente y qué bueno que cancelé que no la recibí déjenme saber chicas por favor esas cositas que les que les he dejado aquí que les he preguntado me lo dejan saber porfis en los comentarios muchísimas gracias por ver chicas no se les olvide dejar ese dedito arriba que tanto ayuda y suscribirse al canal si es que no lo han hecho yo me despido de ustedes dejándole muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo